Así comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos Bendecida tarde para todos Estamos en Radio Natividad La emisora cumpleaños era a pocos días de celebrar 11 años 11 años siendo la emisora católica del Táchira Predicando la palabra de Cristo Jesús Y queremos que hoy usted nos envíe esos mensajes importantes o audios Lo puede hacer bien hoy a través del WhatsApp 0416 676 0026 Porque queremos conocer su experiencia Y qué tan importante ha sido Radio Natividad para usted Durante estos 11 años y más en este momento Que estamos viviendo una situación un poco turbia, difícil, complicada Pero que si tenemos absoluta fe en Cristo Jesús Todas esas barreras por muy difíciles que parezcan Las vamos a lograr superar Y en este momento quiero que ustedes nos cuenten sus experiencias Y qué tan importante ha sido Radio Natividad para usted ¿Cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a Radio Natividad? Se lo voy a decir La oración Aquí no queremos oro, incienso ni mirra Aquí queremos su oración para que Radio Natividad continúe adelante Que estos 11 años se multipliquen mínimo por 10 Y que esta obra de Dios sea bendecida Para todos los que formamos parte de este gran proyecto que es de Dios Él es el que lo dirige Y también para que bendiga a cada una de las personas Que hacemos vida aquí en Radio Natividad También para quienes son sus propulsores Las personas que están al frente de la radio Porque están al frente dirigidos por el Espíritu Santo Dirigidos por la Virgen María Dirigidos por el Santísimo Sacramento del altar Y al Sagrado Corazón de Jesús También hay que orar por todos los benefactores Por tantas personas que se animan A que esta obra de Dios cada día sea mejor Yo desde que tengo 13 años He estado trabajando en la radio Y algo que le puedo decir a ustedes para que lo entiendan Y lo digo de la mejor manera Radio Natividad es tan bendecida Que cuenta con uno de los mejores estudios Y con uno de los mejores equipos de radio Y cuando digo cuenta con uno de los mejores equipos Y todo es porque la gracia de Dios está aquí Dios está aquí involucrado en esta obra Él es el que la dirige Y cuando decimos que en buena prot Radio Natividad cuenta con los mejores equipos de radio Pues es lógico Porque para Dios tiene que ser lo mejor No podemos decir No es que la emisora tal tiene los mejores Y Radio Natividad que es la obra de Dios Tiene los más ahí Hay que prenderlos con carbón No La obra de Dios es grande Y en eso le quiero decir Porque es como cuando vamos a misa Cuando asistimos a la Eucaristía Cuando asistimos a alguna actividad de Dios Siempre buscamos el pantalón más viejito La camisa más remendada A eso no le pare Porque vamos para la casa Vamos para la misa Vamos para la Eucaristía A eso vamos para el evento Para la noche de la luz Vamos para el evento de Dios A eso coloquese ahí un pantaloncito A eso ahí no importa que esté No, para Dios siempre tenemos que hacer lo mejor Y eso se nos tiene que grabar a partir de hoy Cambiarle el chip a la vida en ese sentido De que a veces dejamos para Dios El acerrín El acerrín para Dios Y la madera, el lujo Eso se lo dejamos al mundo Y tiene que ser al contrario Dios tiene que Para Dios tenemos que revestirnos De la mejor manera Estar bonitos, agradables, entusiasmados De decirle Y de mostrarle justamente A todos quienes nos rodean Y quienes nos ven Que por estar en la gracia de Dios Que por servirle a Dios Yo estoy bien Porque es como triste a veces Que si le estamos sirviendo a Dios Nos coloquemos el pantalón más remendado Los zapatos más feos Y el que nos ve va a decir Pero mira este le sirve a Dios Y mira todo el tiempo Porque esa es la apariencia Que le damos a nuestros hermanos Y hay que animarlos al contrario Decirle si usted le sirve a Dios Si usted le trabaja a Dios Usted va a comer bien Usted va a vivir bien Usted se va a vestir bien Porque Dios no va a dejar Que nada nos falte Estoy muy contento Porque estamos en el mes Del amor de mis amores Y dos y de mis patrocinantes En este mes Mis patrocinantes El Sagrado Corazón de Jesús Desde que tenía 5 o 7 años Mi abuelita paterna Me regaló un Sagrado Corazón de Jesús Y me comenzó a inculcar esa fe En el Sagrado Corazón de Jesús Al igual que mi abuelito Pero cuando cumplí 13 años Monseñor Raúl Méndez Moncada Me reafirmó aún más esa fe Y con Monseñor Méndez Moncada Fue que aprendí a ser Los primeros viernes Aprendí esa gran devoción Y en la cual yo también Les quiero transmitir A todas y todos ustedes Lo colocaba ayer En mis redes sociales En el Instagram Que por cierto es Arroba subelevolumenatofe Y colocaba El Sagrado Corazón de Jesús Y contaba la historia De que lo poco Lo mucho que tengo Porque es la voluntad de Dios Se lo agradezco a él Se lo debo a él Porque yo nací Como una semilla Que se lanzó Cayó en cierto lugar Pero Dios me cuidó En el Santísimo Sacramento Del altar Y me ayudó A dar frutos Estamos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Ministradora Virgen María de Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del Santísimo Sacramento Del altar Y del Sagrado Corazón de Jesús También recuerdo Como siempre A quienes fueron Mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada Y el siervo Don Lucio Me acompaña En la parte técnica La hermana Zaida Buenas tardes Señora Zaida Y por aquí Quienes habla René Silva Certificado 33.819 Contento Porque este domingo Celebramos El Día de Corpus Christi El Día del Cuerpo y la Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Y porque el 11 Celebramos el Día Central Del Sagrado Corazón de Jesús Y qué mejor Que hacer un programa Dedicado A Cristo Jesús A la Eucaristía Y al Sagrado Corazón de Jesús Que son los patrocinantes De Súbele Volumen a tu Fe Súbele Volumen a tu Fe Con René Silva Palabra, Oración Y Catequesis Los niños también formamos Parte de Radio Natividad Y Súbele Volumen a tu Fe Claro que sí Los niños también forman Parte de estos 11 años De Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Hoy tenemos Como ya lo había comentado Vamos a estarles contando Del Sagrado Corazón de Jesús De la celebración De Corpus Christi Y justamente Que la celebramos Este domingo Normalmente O hace tiempo Se celebraba Los jueves Y la iglesia Lo pasó Para el día domingo Normalmente Se decía Que los jueves Más importantes Estaba incluido El jueves De Corpus Christi Y Esta fecha Se cambió Para domingo Por consiguiente Este domingo Es la celebración Del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Y también este mes El mes Del Sagrado Corazón De Jesús Este viernes 11 De manera especial Celebramos El día Del Sagrado Corazón De Jesús Yo quiero que usted Se anime A tener absoluta fe En el Sagrado Corazón De Jesús Entre sus promesas Más importantes Donde esté expuesta Mi imagen Bendeciré La casa Y los negocios Las personas Que hagan los primeros Nueve viernes No morirán Sin recibir Los sacramentos Estas promesas Se las dejó A Santa Margarita María Alacoque Así que animémonos A tener Absoluta Absoluta Fe A tener A tener Absoluta fe En el Sagrado Corazón De Jesús En el Santísimo Sacramento Del Altar Quiere que su vida cambie Quiere que lleguen Más bendiciones A su vida Quiere que lleguen Más bendiciones A nuestra querida Patria Venezuela Pues animémonos A tener Más fe En el Sagrado Corazón De Jesús Y en el Santísimo Sacramento Del Altar Porque no podemos olvidar Que Venezuela Fue consagrada Al Santísimo Sacramento Del Altar Y al Sagrado Al Santísimo Sacramento Del Altar Y por supuesto También Ahí está El Sagrado Corazón De Jesús En los primeros viernes En esta devoción Hermosa y grande Que no tenemos Que dejar Que se apague Últimamente Ya la gente Usted le pregunta Por los primeros viernes Y la gente Como dice No sabe con que se come eso Tenemos que reanimarnos A aumentar la fe Y usted Amiga Amigo Tiene que enseñar A sus hijos A sus nietos Decirle Que son los primeros viernes Que es la devoción Al Sagrado Corazón De Jesús Tengo en línea A mi amigo hermano Al profesor Doctor Cronista De la ciudad Luis Hernández Mi estimado profesor Buenas tardes Buenas tardes René Un correo de salud A usted A la señora Zayda Y a todos los oyentes En el Radio Natividad Felicitándolos En la celebración Ya venidera De estos 11 años De actividades Disinterrumpidas Al servicio De la causa católica De la causa de Cristo Por eso Mis felicitaciones A todos Quienes la hacen posible A sus patrocinantes A la diócesis De San Cristóbal Y a todos ustedes Que colocan Su mejor grano De arena Para este beneficio Que sirve Para la comunidad Católica De esta y otras regiones Muchas gracias Muchas gracias Mi estimado profesor Hoy le quiero hacer Una pregunta ¿Qué importancia Tiene Monseñor Fernández Feo En En cuanto A la evolución O al crecimiento De la iglesia católica? En la iglesia católica Venezolana El obispo De San Cristóbal Tuvo una relevante Importancia La manifestó Aquí En su ejercicio Episcopal Nos venimos A 1957 Y resulta Que en ese momento El 27 de octubre Se consagra El primer templo En la ciudad De San Cristóbal Parece curioso Y está muy cerca De ustedes Y es el templo De Cristo Rey Que está allí Cercano Al lado De la avenida Libertador Esa fue la primera iglesia El primer templo Consagrado En San Cristóbal Después vendría El templo De la catedral De San Cristóbal Pero el primero Es ese Y lo hizo Fernández Feo En 1957 En 1958 Fallece El papa Pío XII El 9 de octubre Y la Entronización De su sucesor Juan XXIII Tuvo como Participante Entre la delegación Venezolana Al obispo Alejandro Perdón De Feo Existen las fotografías En la cual Pues el obispo Tachirense El obispo Venezolano Pues está allí Extasiado Viendo esa Entronización Del papa Juan Pablo Desde el papa Juan XXIII Hoy San Juan XXIII Luego En esa evolución Que hace De cambiar Los rumbos De la diócesis De San Cristóbal En muchos De sus aspectos Muestra entonces A nivel nacional El proyecto Que le presentó El arquitecto Graziano Gasparini Para hacer La restauración Completa De la catedral De San Cristóbal Eso se inició En 1959 Y terminó En 1961 Pero Él parte A Roma En septiembre En 1959 Luego De presentar Este proyecto Para realizar La visita Adlimina Ante Juan XXIII Es recibido Por el papa El 22 de octubre Y es acompañado Por Antonio Arellano Durán Que estudió En Europa Que luego Sería párroco Acá entre otros Templos De la unidad Vecinal Creo que es Divino Redentor En la unidad Vecinal Y fue un hombre Muy vinculado A la sociedad Atachirente Aparece también Fernández Feo Recibiendo Al primer Cardenal Venezolano Que fue Monseñor José Humberto Quintero Eso fue El 18 de febrero De 1961 Entonces El Episcopado Venezolano Designa Al Obispo De San Cristóbal Para recibir Al primer Cardenal Que fue Cardenal Quintero Y asiste Por primera vez Como Obispo Al programa Un Momento Con mi Pueblo Que fue creado Por José León Rojas Chaparro Que luego sería Obispo De Trujillo En la emisora Eco del Tobler Hay que tener Precisión De esa De esa creación Del programa Un Momento Con mi Pueblo Aparece la Consideración De la Catedral De San Cristóbal En el año 61 Con la presencia Del presidente Betancur Y luego La declaración Como basílica menor Del templo Mariano De Tariba En el año 61 Y colocaría Fernández Feo La primera piedra De lo que sería La aldea modelo De la San Rafael Del Piñal Eso aquí en el sur Del estado Táchira En una En una cooperación Con el gobierno Nacional Con el ministro De Sanidad Arnaldo Gabaldón Arnaldo Gabaldón Ministro del presidente Betancur Con la ayuda Del diputado Carlos Andrés Y con la acción Desprendida Del ganadero Y hacendado Don Renato Laporta Que dona Buena parte De sus hectáreas De la hacienda Charco Largo Para hacer Este desarrollo Geoestratégico Que pensó El obispo Fernández Feo Para el sur De Táchira Luego En el inicio Del concilio Vaticano Segundo En octubre De 1962 Allí asistiría Alejandro Fernández Feo En compañía De su secretario Edmundo Vivas Arellano Que era a la vez Director de Radio Junín Por último En el fallecimiento De Juan XXIII Fernández Feo Asiste también A la coronación Del arzobispo De Milán Que sería Giovanni Montini Como Pablo VI Esto denota La importancia De Fernández Feo En el episcopado Venezolano Muy importante Toda la obra Todo el trabajo Que dejó Monseñor Fernández Feo Ampliamos Y vamos a Disfrutar De un tema Hermoso Y continuamos Con otra parte Mi estimado Perfecto René Si señor Para culminar Este esquimento Muchas gracias Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Y que mejor Que disfrutemos De esta hermosa canción Alabemos a Cristo Jesús Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que estás En el altar Súbele volumen A tu fe Con René Silva Palabra Oración Y catequesis Estamos contentos Estamos felices Con la bendición Con la bendición De Dios Estamos celebrando Ya en pocos días 11 años De Radio Natividad La emisora Católica Del Táchira Y Estamos Iniciando Iniciamos El programa Con un hermoso Tema Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que estás En el altar Y ahí Recientemente Cantemos Al amor De los amores Este es un himno Que siempre Que lo escucho Además de esa pasión Que siempre He tenido Y que tengo Por el Santísimo Sacramento Del altar En mi En mi vida El Sagrado Corazón De Jesús Y el Santísimo Sacramento Del altar Son mis pasiones Y espero Que Esa Misión Esa enseñanza Que Desde los 13 años Me dejó Mi buen amigo Monseñor Raúl Míndez Moncada Y el siervo Don Lucio Aún Tenga rato Para ir por todo el mundo A decirle A todas Y a todos Que Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Está vivo Que Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía Es el Santísimo Sacramento Del altar Y que Él está Con nosotros Cada segundo De nuestras vidas Continúo en línea Con mi amigo Profesor Doctor Cronista De la Ciudad Luis Hernández Que nos está Hablando Hoy de esa historia Hermosa De El Obispo Monseñor Fernández Feo De verdad que Dejó muchas obras Y quiero que La terminemos de escuchar En la voz Del cronista De la ciudad Gracias Gracias René Como le dije Monseñor Fernández Feo Acude a Roma Va a Roma El 11 de octubre De 1962 Para asistir Al concilio Vaticano II Era la política Del ayornamiento De la actualización De la iglesia Que promovió El Papa Juan XXIII Muchas estructuras De la iglesia Tenían que ser Renovadas Y el Papa Y todo lo que Lo que es el orden Católico Comprendieron aquello Y viaja Fernández Feo Con ese motivo Asiste Emprende viaje A esa ciudad Al Vaticano Y Visita al Papa En su oficio De la licita Ad limina En 1963 Asiste a las Segundas sesiones Del Vaticano En ese mismo año Y hay un detalle En particular El 22 de octubre De 1963 Alejandro Fernández Feo Obispo de San Cristóbal Celebró la misa En el aula conciliar Junto al sepulcro De San Pedro Ante dos mil Obispos del mundo En la instalación Del concilio Ecuménico Vaticano Es un detalle Que se desconoce Pero ahí relata La importancia Del obispo De la ciudad De San Cristóbal Haber celebrado Ante dos mil Obispos La misa En el aula conciliar Junto al sepulcro De San Pedro El 22 de octubre De 1963 Esto ya estamos En los tiempos De Pablo VI Muere Juan XXIII Llega Pablo VI Y se hacen Renovaciones completas Que se sienten Aquí en San Cristóbal En enero de 1965 Fernández Feo Crea el cabildo De catedral Y al día siguiente Ofrece por primera vez En Venezuela El rito De la concelebración Dando la cara Al pueblo Según las nuevas disposiciones Del concilio Vaticano II Por primera vez El 7 de marzo En 1965 Se oficia en San Cristóbal La misa en castellano De cara al pueblo En catedral se lee En trozos De la segunda carta De San Pablo A los corintios Y el 28 de diciembre Alejandro Fernández Feo Es recibido Apoteósicamente Por todo el colectivo De San Cristóbal Luego de la finalización Del concilio Vaticano II Eso es en 1965 Dos años después Pues egresa De la Universidad Católica Que él fundó La primera promoción Que fue licenciado En letras Llega a San Cristóbal En 1967 El cardenal José Humberto Quintero Es recibido Por las autoridades Presididas por el gobernador El doctor Juan Antonio Galeazzi Y el cardenal Quintero Viene a coronar A la virgen De la consolación De Tariva En 1967 En 1969 Se inaugura El Palacio Episcopal En 1972 Alejandro Fernández Feo Nombra Antonio Arellano Durán Como vicario general De la diócesis Y el 31 de marzo De 1977 La municipalidad De San Cristóbal Le confiere a su obispo El emblema de oro De la ciudad La máxima distinción Que confiere En esta municipalidad Entonces Estamos marcando La importancia Del obispo De San Cristóbal No solo En el territorio Del estado Táchira Sino lo hace También a nivel Nacional Y a nivel Internacional Con su presencia En las sesiones Del concilio Vaticano II En tiempos De Juan XXIII Y en los inicios Del pontificado De Pablo VI El haber celebrado Esta misa Al lado de la tumba De San Pedro En el aula conciliar Ante dos mil obispos Del mundo Denota la importancia Y la relevancia Del obispo Alejandro Fernández Feo A quien nos referimos En este programa René Muchas gracias Gracias mi estimado Profesor Doctor cronista De la ciudad Luis Hernández Quien quiera Más información Sobre los temas Que hemos tocado Lógico que a través De YouTube Usted coloca Sube el volumen A tu fe Y por la fecha Va buscando Cada uno De los programas En los cuales Comenzamos Con el primer obispo De la diócesis De San Cristóbal Que fue Monseñor San Miguel Tomás Antonio San Miguel No hay excusa No hay excusa Para desconocer Esa historia Ya que usted Ha tenido La gentileza De compilar Los programas Y subirlos A las redes sociales Sí señor Y también Ya estamos aquí Cuadrando en Radio Natividad Mi estimado profesor Hacer un resumen De cada una De esas partes Donde se habla De cada uno De los obispos Para transmitirlos En cualquier hora O del día O de la noche Dentro de la programación De Radio Natividad Porque nos interesa Que todo mundo Conozca De nuestra iglesia A veces Estamos aquí Nos quejamos De muchas cosas Pero no nos animamos A conocer A saber De donde viene El porqué Las obras Que dejó Cada uno de ellos Esa es la idea Para la próxima Semana Dios me diante Nos quedan Dos programas Más Sobre Fernández Feo Para irnos entonces Con el cuarto obispo Que es Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa Que como lo dije En una oportunidad Anterior Es el primer Tachirense De Cordero ¿Verdad? La titularidad Nacido en Cordero El primer tachirense En asumir La titularidad De esta diócesis Que fue fundada Por el obispo Monseñor Tomás Antonio San Miguel Siguiendo en 1940 Rafael Arias Blanco Y en 1952 Este hombre Al cual nos referimos Esta tarde Monseñor Alejandro Fernández Feo Alejandro Fernández Feo Muchas gracias Mi estimado profesor A usted Mi apreciado René Un cordial saludo A todos ustedes Dios me lo bendiga Y me lo cuide Muchas gracias Muchas gracias a usted Sí señor A usted Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Llegó el momento Para que escuchemos Este hermoso tema Dedicado al sagrado corazón De Jesús En vos confío Estás escuchando Súbele el volumen a tu fe Súbele el volumen a tu fe Palabra Oración Y catequesis Le preguntaba aquí Hace rato Estar micrófono A mi hermana Zayda Que ¿Quién ¿Quién inventó? ¿Quién creó Eso de Corpus Christi? Eso ¿Qué hombre lo inventó? Eso son inventos Del hombre Dice Eso fue un padre Eso fue Qué obispo Eso fue Qué papa Bueno hay que averiguar Pero eso no Eso son inventos No Yo le voy a decir hoy ¿Quién inventó El día de Corpus Christi? ¿Lo quieres saber? Bueno Preste Preste atención A lo siguiente Para que más nunca en su vida Vuelva a dudar Y para que a partir de ahora Cuando usted Asista A la Eucaristía Asista a la Iglesia Asista a la Capilla Asista a la Casa de Oración Y esté Frente al Sagrario Lo que comúnmente Y mal llamamos Cajita Que no se llama Ninguna cajita Que se llama Sagrario Y es donde está Nada más y nada menos Que Jesucristo Vivo Y presente En la Eucaristía Muchas veces creemos Que porque está el Sagrario Y está cerrado Entonces vamos a Ay lástima Fui a la Iglesia Pero el Sagrario Estaba cerrado No pude ver al Santísimo A veces no llegamos Siquiera a tener La más mínima fe De saber que el Sagrario Es solamente para proteger A Jesucristo De las malas Puede ocurrir De las malas personas Que lo puedan llegar A querer A tocar A agarrarlo A llevárselo En fin Tantas cosas El Sagrario Es algo invisible Para nosotros Es visible Pero nuestro Señor Jesucristo Estando en el Sagrario Él nos está viendo Todos los días Así que a partir de ahora Cuando usted asista A la Iglesia A la Capilla A la Casa de Oración Llegue Y lo primero Que tiene que hacer Ir a visitar Al Santísimo Sacramento Del altar Que pocas veces Lo hacemos Vamos y saludamos A todo el mundo Al corista Al sacristán Al padre Al otro Al otro A todos los santos Y el dueño De la casa Que es Jesucristo Ni siquiera Nos tomamos la molestia De decirle Señor Aquí vengo A saludarte Bendición De siquiera pedirle La bendición Decirle Padre Santo Jesucristo Bendito y alabado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Del altar Sea por siempre Bendito Alabado Y adorado Tenemos que aprender Muchas cosas A veces vivimos solamente Es quejándonos Quejándonos Buscando Que esto Pero nosotros Nunca Nos animamos A aprender De Cristo Jesús Y a saber Que Él está ahí En el Santísimo Sacramento Del altar Que está en la custodia Que está en la hostia Consagrada Que cuando vamos A recibir La comunión Y vamos En la En la En la En la cola Para el momento De recibir A Cristo Jesús Vamos como Pensando en todo Menos en la importancia De recibir A nuestro Señor Jesucristo Vamos pensando En que habrá pasado Si el dólar Subió Si el peso Bajó Si el no sé Qué más Que a cómo Está la gasolina Si mañana consigo Si habrá cola Si la estación De servicio Trabajará No trabajará Pero qué hago Si en esa no hay Me voy para la otra Y en resumen Cuando llegamos A recibir A Cristo Jesús Por eso es que a veces Nuestra vida Es como tan vacía Tan insípida Porque ni siquiera Llegamos a tener Absoluta fe Decirle Señor Te voy a recibir Voy a ser Sagrario tuyo Qué orgullo Ser sagrario De nuestro Señor Jesucristo Y eso es lo que nos Tiene que animar también A cada día Tratar de ser mejores A dejar Fuera de nuestras vidas Odios Rencores Rabias Venganzas El mal genio Los malos pensamientos El adulterio Las cosas malas del mundo Que nos apartan Por completo De Cristo Jesús Pero tanto que voy a misa Pero tanto que recibo A Cristo Jesús Pero resulta que Cuando lo voy a recibir Voy como si Fuera a recibir No sé Menos con la importancia De que vamos a recibir A nuestro creador Tengo un audio importante Porque estamos celebrando Este sábado El once aniversario De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Y tengo La voz de María Ángel Cárdenas Servitat Ella es quien Hace uno de los TIS de Radio Natividad Justamente Todos son importantes Pero en este momento Yo siempre Le hablo mucho A los niños Y a los jóvenes Y a los jóvenes Que tienen que ser Juiciosos Portarse bien Ser buen testimonio Amar a sus padres Ser respetuosos Obedientes Y Radio Natividad También ha formado parte Para que los niños Para que los jóvenes Se animen A seguir A Cristo Jesús Tengo este audio importante Que lo quiero compartir Con todas y todos ustedes Adelante María Ángel Un saludo muy grande Y especial Para Radio Natividad Ya que este sábado 5 Está de aniversario Y son 11 años al aire Hoy damos gracias a Dios Por un año más De Radio Natividad Ya que nos ha impartido La palabra de Dios A nosotros los jóvenes Y así seguiremos De la mano De Jesucristo Bueno María Ángel Tiene 13 años Y ella está Escuchando Radio Natividad Desde que tiene un añito Por cierto Ella tiene una foto Aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Con Monseñor Raúl Méndez Moncada Tengo Y justamente quiero eso Que los jóvenes Se animen a seguir A Cristo Jesús Si Ustedes tienen que vivir Su etapa De jóvenes El jugar El disfrutar la vida Pero disfrutarla sanamente Pero en ese En esa rueda O en ese círculo Siempre tiene que estar Viviendo Cristo Jesús Tengo también Otro Audio De la hermana Lori Ley Ella es de las Oblatas Allá en Barrio Sucre En este momento Nos están escuchando Todas Y les queremos Enviar un saludo Y por supuesto La bendición Y ella nos va a dar Su apreciación Porque también está contenta Por los 11 años De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Hola René Quiero enviar un saludo A todos los radio oyentes De tu programa Súbele volumen A tu fe Estamos de júbilo Y alegría Por el aniversario De Radio Natividad Definitivamente Representa un referente Importante Para la fe De los san cristobalenses Quienes por años Han fortalecido Su fe Por medio De esta emisora Y más aún En estos tiempos De pandemia Y situación país Poder sintonizar Una radio Siempre dispuesta A caminar Con el pueblo Y ser un puente En el camino de fe Dios siga bendiciendo Esta hermosa labor En beneficio De todos Y que realmente Podamos seguirnos Enriqueciendo De todas las programaciones De Radio Natividad Bendiciones para todos Muchas gracias Hermana Lorilei Camargo De las Oblatas Ahí en Barrio Sucre Para todas ustedes Bendiciones Saludos Igualmente que para María Ángel Allá en Mata De Guadua Vamos a continuar Con Súbele Volumen A Tu Fe Palabra Oración Y Catequesis Y que mejor que disfrutarnos Este tema hermoso Jesús Jesús es mi pastor Nada me faltará Si estamos tomados De la mano De Cristo Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Este domingo Celebramos El día del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El día de Corpus Christi Este sábado Celebramos el aniversario Once de Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Y este once El día central Del Sagrado Corazón De Jesús Muchas bendiciones Van a llegar A nuestras vidas Muchas bendiciones Van a llegar A nuestra querida Patria Venezuela Y muchas bendiciones Van a llegar también Al mundo entero Jesús es mi pastor Jesús es mi pastor Nada me faltará Oración y Catequesis Con René Silva Había quedado pendiente Decirles Quién creó El día De Corpus Christi ¿Verdad? Porque Siempre Vivimos a todo Buscándole Nosotros mismos A veces como iglesia Y también Los que están fuera Los que se han separado Pues cuando viene Una celebración Como esta Pues No saben La magnitud O no sabemos La magnitud De las cosas Y por eso Quiero que a partir De ahora Cada vez Que usted tenga La oportunidad De recibir El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Cada vez Que se prepare Para recibir La comunión Que es el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Lo haga De la mejor manera Que Le dé la importancia De que vamos A recibir Al Rey de Reyes Y al Señor De Señores Que nosotros Nos vamos a convertir En el Sagrario Así como ese Sagrario Que vemos En todas las iglesias Vamos a ser En el momento Que lo recibimos A ser también Sagrario De Cristo Jesús Solo que nosotros Recibimos a Cristo Jesús Y al rato Salimos A las dos cuadras Nos metemos En el primer lugar Que encontramos A ver que nos tomamos A veces recibimos A Cristo Jesús Y a la media hora Ya estamos Pegando Madre grito A veces recibimos A Cristo Jesús Y A los 15 minutos El que pasó Por el lado nuestro Nos lo comemos Con los ojos Así como O sea Entonces No recibimos En realidad A ese Cristo Jesús Que quiere alojarse En nuestras vidas Si nosotros Vivimos llenos De odios De rabias De resentimientos Por cierto Quiero contar una historia Que me va a acordar Señora Zayda Hay una historia De una señora Que me parece Que es De esas pocas Vivencias La señora Se Como la explico De la mejor manera Son Dos señoras Que se fijaron En el mismo hombre Una se casó Fue la primera esposa Por ahí ya le doy la parte Fue la primera esposa Se acabó Se acabó Esa relación Y vino la segunda Y resulta que Normalmente Uno acostumbra A que cuando Mire y la señora Tal La otra dice No me hable De esa señora Aquí en esta casa Me hace el favor Y ni me la nombre Y somos Y es de iglesia Y acaba de rezar El rosario O acaba de ir A la misa O X Y Y resulta que Esta es una historia Muy bonita Porque Conozco a esta familia Y resulta que Nunca había conocido A dos mejores amigas Como ellas Hasta el tiempo Que la primera señora Ya se murió Y cuando estuvo enferma Esta es la La segunda Ella Este No es que hoy El domingo no puedo Porque es que hoy voy a visitar A la señora tal Porque está muy enfermita Ay hay que ponerla en oración Ay que tal Entonces un día Voy a grabar el testimonio Con ella Para que ella Lo diga O sea Que tenemos que hacer a veces Para Dejar el odio El rencor La rabia Bueno Ya me quedan Apenas dos minutos Me dicen por acá Y quiero No antes Decirles Quien creó El día de Corpus Christi Aquí se los voy a decir El Corpus Christi Fue instituido Por el propio Jesús En la noche Del jueves Santo Mientras estaba Junto a los doce apóstoles En la última cena Así que Nunca se le olvide Quien fue El que instituyó Este gran día Así que celebrarlo En grande Este domingo Como se merece Y que cada vez Que recibamos A Cristo Jesús Cada vez que lo veamos En la custodia En el sagrario No importa El sagrario Nunca está cerrado Para Cristo Jesús Él está siempre pendiente Y atento A todo lo que Nosotros le vamos a pedir Y por supuesto También les hablo Del sagrado corazón De Jesús Dos promesas importantes Que le dejó Entre ellas A Santa Margarita María A la coque Donde esté expuesta Mi imagen Bendeciré la casa O los negocios Aquí la casa de oración Está súper bendecida Porque ahí está Un sagrado corazón De Jesús Hermoso Bello Y la persona Que hagan los primeros Nueve viernes No morirán Sin recibir Los sacramentos Ya tenemos que despedirnos La hora pasó Volando Aquí todo lo hacemos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Del santísimo sacramento Del altar Y del sagrado corazón De Jesús Ellos son quienes Me inspiran siempre Para cada programa De Súbele volumen A tu fe Y bendiciones Para todos Mucho ánimo Cuidarnos Y seguir orando Por favor Seguir orando Y amar a Cristo Por sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Me acompañó en la parte técnica La señora Zayda Muchas gracias Señora Zayda Cárdenas Por aquí quienes habló René Silva Certificado 33.819 Contento Feliz Porque Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Este sábado Cumple 11 años El domingo Celebramos Corpus Christi El 11 El día central Del sagrado corazón De Jesús Y porque junio Va a ser el mes De las bendiciones También celebramos El día del padre Bendiciones para todos Y súbele volumen A tu fe Desde ya Nos preparamos Para un próximo programa Dios los bendiga